Vamos a empezar con el video de la semana o a mediados de semana Bueno, hoy vamos a estar comiendo algunas frutas y también algo de tabi para ustedes Mi marca, esta es mi marca, entonces vamos a probarla el día de hoy a ver qué tal ¿Qué es? 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 ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.